Ariadna Gutiérrez es una celebridad. En verdad, la casa de los famosos no era un proyecto para ella. Muchas de las del medio que la critican quisieran estar en su lugar independientemente que tenga un carácter difícil y que haya expuesto en las redes a Rome. Eso no se puede mezclar para nada pues una cosa es el trabajo de ambos y otra muy diferente las rencillas amorosas o enemistades por chismes que no sabemos exactamente si es verdad que la brasileña nunca salió de la... ...que compartía con Rome. Y dicen uso la estrategia del amor para llegar más lejos. Hasta que ellos juntos no se pronuncien si es que lo hacen pues seguiremos especulando y algunos hasta ofendiendo a las familias de ellos. Increíble. De tanto Y no sabía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!